Aushan Suu Kyi, la derrocada líder birmana, es acusada por el delito de fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020, en los que su partido arrasó. Desde el golpe de Estado, que el martes cumplió un año, la Junta Militar que tomó el poder ha presentado numerosas denuncias contra la Premio Nobel de la Paz, detenida desde las primeras horas de la suburbación. Suu Kyi, quien ya acumula cuatro condenas por un total de seis años de prisión, afronta esta nueva acusación junto al depuesto presidente Win Mead y el exministro Mintu. Además de este nuevo cargo, la justicia birmana juzga a la líder por vulnerar la ley de secretos oficiales, penado con hasta 14 años de cárcel y un puñado de delitos de corrupción, castigado cada uno con un máximo de 15 años de prisión. El golpe de Estado sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia que ha empeorado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas. El ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó con el aval de observadores internacionales. Casi 1.500 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe y 11.800 opositores han sido detenidos, según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. La Asistencia de Presos Políticos La Asistencia de Presos Políticos